Efectivamente, ya estamos a una semana de comenzar la Semana Santa y muchos ciudadanos optan por viajar a distintas partes del país. Pero lo más importante es tener un viaje seguro. Ante ello, atención conductores y viajeros con esta información, pues el Ministerio de Transporte y Comunicaciones informó que durante el feriado largo se dispuso la restricción de la circulación por la carretera central para los vehículos de carga, con la finalidad de facilitar el desplazamiento de las personas que decidan viajar de Lima hacia las provincias o viceversa. Se estableció que todo camión que supere los 3.5 toneladas de peso bruto queda impedido de transitar por ambos sentidos del tramo, comprendido entre los kilómetros 23 y 145 de la carretera central, es decir, desde Chaclacayo hacia el centro poblado Pucará en Yauli. Atención con los horarios, conductores. La restricción del tránsito iniciará el miércoles 27 de marzo a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del jueves 28 de marzo, momento en que se reabrirá el tránsito para los camiones de carga. Luego, para facilitar el retorno de los viajeros, la prohibición se reactivará el domingo 31 de marzo, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Asimismo, a fin de verificar el cumplimiento de esta disposición, los agentes de la policía y fiscalizadores de la SUTRAN estarán desplegados a lo largo del tramo, restringiendo en puntos estratégicos de esta importante vía nacional. Por otro lado, cabe señalar que se permitirá el tránsito a los vehículos de emergencia, tales como unidades policiales, grúas, ambulancias, bomberos, entre otros, así como también vehículos que transporten maquinaria o equipo destinados a operaciones de liberación o habilitación de vías de comunicación terrestre. Repetimos, información para los que nos están sintonizando en los 91.9. Atención, conductores, con esta información, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones restringirá el tránsito de camiones en feriado largo de Semana Santa en la carretera central. Informó Yasmín Melgarejo para PBO 91.9, para aclarar a nivel nacional en los canales 18 y 515. ¡Gracias!